Cada vez que pasa un huracán o una tormenta por esta zona, la arena sepulta más este cementerio, por lo que algunos residentes piden ser remozado y no llevado a otro lugar. No que se repare el cementerio, que se repare el cementerio, pero no que se traslade de ahí. Que se quede en el mismo lugar. Que se quede en el mismo lugar, que le busquen la solución, pero que se quede en el mismo lugar. Que se mantenga ahí mismo, porque nosotros tenemos nuestro padre y nuestra madre ahí, y los familiares de nosotros están ahí. Otros dijeron que están a favor de que sea trasladado, ya que ese lugar no está en condiciones para seguir llevando difuntos. Se pralade ese cementerio, porque ya cada vez que viene un ciclón le afecta, y eso no es bueno en la comunidad, que los muertos anden rodando. Puedo que muden eso de ahí, o que le echen un muro, que no deje esos pobres cadáveres en paz. Busquen la forma de moverlo, porque, díganme usted, ya eso es playa ahí. En ese sentido, el empresario turístico José Dupré explicó que no se han desarrollado proyectos turísticos por la situación. Eso es turístico, ahí no se ha hecho un hotel, no se ha hecho una vez, porque la gente se opina de eso. Hay que pensar con la mente, y en el progreso de los pueblos. No se puede estancar un pueblo por un cementerio que está obsoleto. Las autoridades municipales han expresado anteriormente que están trabajando con este tema, pero se ha hecho difícil conseguir terrenos para un nuevo cementerio. Para Telenoticias, Javier Ferreira.